Efectivamente, por eso estoy aquí, Wyoming. Es que lleváis un rato hablando de los ganadores de los pactos del rey Tinder. Pero, ¿qué pasa con los auténticos losers de estas elecciones? Y no, por una vez, no me estoy refiriendo a los que meten una rodaja de chorizo en el sobre electoral, que también, ojo a estos. Estoy hablando de las empresas de demoscopia. Sí, me refiero a esos expertos en predecir qué va a votar la gente y que en estas elecciones han demostrado tanta efectividad como una bola ocho mágica. Podríamos cambiar uno por otro, ya verás. Bolita, bolita guapa. ¿Va a haber terceras elecciones? Vamos a ver. Muy bien, y me dice la bola que antes que el nuevo presidente tendremos nuevo seleccionador. Pues muy bien. Bien, atentos a esta imagen. Estos son los resultados de ayer. Y ahora fijaos en los distintos sondeos que han aparecido las últimas semanas. Este es el de la cadena SER. Ahora vemos el del país. ¿Lo vemos? Sí. Bueno, ahí tenéis el del mundo, el del periódico, también tenemos el de la razón, el de la BC, el de 20 minutos, que publicó este sondeo. E incluso el CIS realizó este pronóstico. Bueno, ¿habéis notado alguna diferencia con los resultados? ¿No? Bueno, ¿en serio? ¿Tenéis algún problema en la visión? Os lo pondré fácil. Comparemos la media de todas las encuestas de esta campaña electoral con los resultados reales. Idénticas, ¿verdad? Se parecen tanto como un huevo a una castaña o como Kim Kardashian a Kim Kardashian sin maquillar. Y no solo fallaron los sondeos de las últimas semanas. Las encuestas realizadas a pie de urna, las famosas israelitas, tanto por Televisión Española, Ida Forta, como por la COPE y ABC, señalaban un resultado muy alejado del definitivo. Y sí, es lo que estáis pensando. Se llaman israelitas porque tienen tan poco que ver con los resultados que parece que las hayan hecho en colegios electorales de Israel. Como veis, todos los sondeos coincidían en que el PP ganaba por la mínima y en que se iba a producir el sorpaso de Unidos Podemos. Apoyados en todas estas encuestas, no es de extrañar que en las últimas semanas, politólogos, tertulianos y expertos en demoscopia se atrevieron a lanzar varios pronósticos bastante arriesgados. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero, de Narciso Michavila, presidente de GAT3. Con los datos del 20 de diciembre, la alianza electoral entre Podemos e Izquierda Unida les daría 13 escaños más de los que obtuvieron en diciembre. Es bastante posible que el número de votos llegue a superar al Partido Socialista. ¡Ay! El sorpaso soñado. ¡Ay! Pobrecillos, Iglesias y Garzón. Estos sondeos les han hecho tanto daño que ellos ya no lo llaman demoscopia. Prefieren llamarlo colonoscopia. Por el tema del... Bueno, otro ejemplo fallido, en este caso del director de Sigma 2, José Miguel de Elías, ayer mismo. Bueno, la realidad es que, por ejemplo, si contrastamos con los resultados de diciembre, el Partido Popular y el Partido Socialista prácticamente no varían sus datos. En Andalucía, que existía la posibilidad de que el Partido Popular fuese el partido más votado, parece que el Partido Socialista aguanta el tirón y sigue siendo el partido más votado en Andalucía. O sea, nadie puede estar tranquila. Hombre, bueno, teniendo en cuenta que el PP ha ganado también en Andalucía, un feudo histórico del PSOE, ¿a qué se refiere con lo de que Susana Díaz puede estar tranquila? ¿A que se va a evitar la tensión de ver una tanda de penaltis de España en la Eurocopa? Incluso nuestro politólogo Pablo Simón, que es un bonico, el pasado jueves, daba por hecho el sorpaso. Yo creo que en votos, casi con total seguridad, será así. Yo creo que si tú miras el promedio de encuestas, le da en torno a 3-4 puntos. Y yo creo que en escaños también es muy probable esto. No te preocupes, Pablo, te seguimos queriendo igual. Además, un fallo lo tiene cualquiera. Bueno, en tu caso dos. Uno por el pronóstico y otro por venir al intermedio. Pero amigos, no hagamos leña del árbol caído, sobre todo porque ya lo han hecho ellos. Tanto Michavila como Pablo Simón y otros han hecho hoy un ejercicio de autocrítica por sus pronuncios fallidos. En fin, españoles, solo dos personas vaticinaron el resultado electoral. Dos genios visionarios que no se dejaron llevar por la euforia colectiva. Bueno, el primero un poco sí. Se trata de Paco Maruenda. El pasado día 23 tuiteó. Rajoy va a sacar 135 diputados y pegar un revolcón al rojerío nacional. ¡Bum! In your fucking face, demoscopia. Lo único que no me queda claro es por qué, si el rojerío nacional se ha llevado un revolcón, Wyoming durmió solo anoche. ¡Gracias! ¡Gracias!